Vale, ya estamos en... Granación en... Sí, ya estamos. Vale, pues nada, bienvenidos al episodio 6 con el Imperio, con Wolfram el Sombrío y vamos a continuar con la batalla o la guerra de Paragon. Que bueno, si todo va bien, los hombres bestia le declararán la guerra y los elfos les complicarán bastante más la existencia. Así que si puedo, bueno, necesito de todas formas capturar un castillo porque es una misión que tenía, juraría. Asaltar a la siguiente región, Mountfall. Estamos aquí entrenando los lanceros y aquí mi grupo de soldados está llegando ya. No creo que muera con el desgaste, pero bueno, nunca se sabe con la corrupción vampírica. Actitud. Uy, ahora no se puede comerciar. ¿Le han quitado territorio a Norland? ¿O le habrán quitado un recurso? Ostras, también tiene un pedazo de territorio este, ¿eh? ¿Qué tal rollo? Ostland está en guerra. ¡Norska! ¿Verdad? ¿Norska está por aquí? Ya estoy por aquí. Bueno, en verdad es que estamos cerca ya del norte. Betones sobre todo. Vale. No me han acertado el acuerdo comercial. Ni de Blas, pero bueno. Pasa ni media. Así que vamos a ver. Vale, vamos a pasar el turno porque no podemos hacer otra cosa realmente ahora. Tengo que construir, tampoco quiero. ¡Guau! Tengo una torcida. Perdón. Ostras. Ostras. Que Norska viene, 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 ¿eh? Fuerte tampoco porque no tienen la mitad de los dos ejércitos, pero... Pero viene. Y esto creo que es ciudad. Por el iconito este me parece que se... Buah, que se vaya el ejército. Me cago en... A estas cosas tenemos suerte, ¿eh? Tres turnos. Entre que vienen y todo, yo creo que sí que da, ¿eh? Mira, qué banda sonora. Escucha esta música, por favor. Entrada. 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 Bueno. Entrada. Entrada. Bueno. podemos entalar relaciones con norska o si menos 51 al próximo turno y tiene gulf y quedan en el rante ahí en serio creo que a este tío le habían puesto una maldición porque se ve que iba borracho y dijo que era el mejor guerrero el mejor que habrá y el que siempre ha habido o sea que se ve que el caos le esconde no les bendijo una cosa extraña del caos por lo que he oído no estoy seguro si es así 100% el que no el que lo sepa y me pueda corregir y que lo haga pero se ve que le había dado algún poder y tiene que derrotar a todos los oponentes que se le crucen por el camino básicamente algo así era la la trama un poco por así decirlo no sé si es cierto repito obviamente todos perfectos entre impuestos y todo así que bien ok pues voy a intentar ahora a ver si juntan los astros y los planetas y gislev a vale gislev norland ahora sí que puedo comerciar han capturado algún territorio este le voy a pagarle 300 y bueno tampoco de mentes la voz yo no hace falta que me enfademos por favor sinceramente yo creo que con este ejercito ya podríamos reventarles a ver si puedo si puedo derrotarles con resolución automática lo haré porque así nos evitamos el problema de en el tanto tiempo la batalla de montfort que bueno quizás va bastante bien porque como digo las unidades de bretonia estas todas estas que veis aquí tiene muy poco liderazgo sobre todo esta esta tiene un poco más pero tampoco que tenga tanto 62 y estas 50 estas tienen poquísimo liderazgo o sea que en cuanto caiga el general o los asustes con alguna unidad que provoque miedo terror yo creo que esa ejército estaría condenado al fracaso me repito quiero juntar los dos ejércitos para más seguridad y así después hago ya lo del grito de jade y seguramente nos sacaron otra misión y qué vale y construir también la herrería me parece que era para conseguir alabarderos acción destruida ya han destruido la luna torcida bueno como veis no sé que están intentando hacer nosca ahora mismo nada ostras vaya no recuerdo lo grande que era la tribu un goromandi pero peligroso es que dan confederación estos tíos dónde están los ojos rojos son orcos pero no sé dónde bueno creo que son goblins o orcos no de dos no sé dónde están el azote de aquí ya la espada de kane ha sido reclamada ya ahora hay dos la verdad es que ese evento de la espada de kane ostras vampiros chaval están poniéndose hasta arriba en la espada de kane al menos les pude fastidiar bastante excepto aquí pero en los demás sitios como veis no tienen ninguno edictos están uno 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 no llegan a poder hacer edicto con lo cual les fastidiamos un poco en lo que a eso respecta en cuenta yo no tengo muchas dudas sobre si llegan aquí pero si a campo nos curamos más si a campo nos curamos bastante más eso sí vamos a tener ballesteros por un tubo puede ser una metralladora de ballesteros así de claro vale pasamos un último turno ya nos disponemos a ir a la batalla porque estoy bastante harto de estos señores tenemos una guarnición contundente en cada asentamiento con lo cual hacemos mucho más difícil a cualquier enemigo que se intente cruzar atacarnos aunque los vampiros en este caso no es von karnstein es el que nos puede atacar ya que como tal silvania los condes vampiros no nos han atacado no nos han declarado de la guerra todavía cosa que no descarto que hagan vale esto es bueno esto es muy bueno artois acaba de declarar la guerra parrabon esto sí que no lo esperaba que pasase pero me gusta bastante repito no sé por qué ha pasado pero me gusta vale la foto de aquí donde estará eso tío hayan pasado tres turnos que guay bueno yo voy a hacerlo igualmente vale a ver tampoco es que fuera una recompensa que flipas porque 300 es una basurilla 800 que diga bueno voy a continuar el asedio vale creo que creo que nos quedemos aquí sobra sí efectivamente o sea lo podemos hacer perfectamente con resolución automática pero es que paso bastante yo creo que podemos hacer muchísimo más daño sin resolución porque a veces es que en serio en este en esta dificultad dudo mucho que aunque esté favorable a resolución automática no me mate en alguna unidad y es que quiero evitarlo por todo lo posible eliminamos a este ejército perfecto porque creo que no tienen otro en la ciudad de párrabón pero no yo no he visto otro ejército en todo lo que viene siendo la partida arriesgar no voy a completar el despliegue voy a dejarlo en tres unidades voy a dejarlo en tres unidades a estos señores a estos señores bien voy a dejarlo en tres unidades voy a dejarlo en tres unidades están llegando los otros ejércitos me levanta gente unidad unidades aquí macho para esto se mueve más rápido por favor sigmar 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 comand sigmar crossbowmen sigmar guider fire yep swordsman formation march Bien, esto ya me quedan perdidos ahí. Vale, voy a poner todas las unidades en un mismo grupo de ballesteros, es decir, va a ser este, ahí completito, otra unidad de ballesteros, santería, vale. No, ni de aquí, pues. Sobra. Bien. Bien, a caer aquí, ya está machacada. Vamos a volver a poner estas unidades bien. Bien, con esto sobre todo lo voy a poner aquí, porque quiero que ataquen a la infantil. Bien. Y te hagan de cabeza los lanceros, genial. Maravilloso. Espectacular. Unidad de... Vale, no sé qué hacer ahí, pero... Al general lo vamos a reventar ya. Todas estas unidades las voy a mandar por aquí, por laterales, para que apoyen. No. 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 Bien. No. 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 moverlos voy a mover este señor aquí la de curación en masa para esto está ganado bueno hemos perdido muy pocas unidades como he dicho 250 más o menos 152 perfecto creo que era muerto del todo el general pero al estar en un asedio como ya sabéis se mueren todas las unidades que haya defendiendo no sé si hay alguna habilidad para que huya el general pero este tío está muerto lo puedo asegurar ya como veis no ha quedado ni el apuntador ocupamos que madre mía arriba vale pues vamos a darle un orden público este señor la armadura ya se le ha notado bastante al menos yo lo he notado bastante en total bueno tampoco tienen tanto eh vale vale de nuevo pasamos turno y a ver y ahora podemos 26 por qué en eso en el momento podemos capturar estos dos territorios y a ver y con esta facción es la que le declaró la guerra a Parabon estos baston según debe tener algún castillo más no digo yo a ver ¿no? baston solo es un castillo y ya está bueno con esa voz es que me dan ganas de matarte solo al huirte tío vale pasamos turno ya tenemos capturado a monfort eliminado su ejército y ahora a continuación vamos a ir a por su ciudad y el otro edificio que tienen a su poder así controlaremos la provincia entera y podremos ejercer más edictos después iremos también a declarar la guerra a baston y después la facción que le declaró la guerra a Parabon o sea la facción que hay al lado justo de bretonia un episodio completito la verdad de momento no veo ningún he llegado a corrupción vampirica hasta aquí ¿guerra declarada? ¿en serio? ¿estamos tontos? vamos a ver estamos tontos yo tengo una guerra contra hombres bestia contra Parabon guerra que tú tienes o sea que ¿entienden por qué es tan retrasado? perdóname la expresión pero es de no muy listo declarar la guerra al imperio sobre todo a mí que no sea no sea estás solo declarando al imperio o sea estás declarando a mi persona a todo tipo de persona viviente en esta gran nación el caos se mueve ¿vale? misión asignada ¿en serio? derrota en combate a una fuerza enemiga de Nordland o Marienburgo porque no tiene sentido que te subas las relaciones diplomáticas de Nordland y atacas a Nordland ah, o sea no, no tiene sentido derrota al enemigo de tu aliado bien también en Burgo claro pues yo me voy a quedar el castillo tú no chaval asedio no realmente os juro que yo los asedios en este juego no entiendo para nada porque necesitas una unidad que sea atacante en asedios para poder realizar cualquier tipo de asedio si puedes poner escaleras en cualquier momento es que no lo veo sentido sinceramente yo no lo veo y además a campo bueno, no sé qué pasa con el fuego aquí que baja el rendimiento pero una de la realidad mata a brujas 170 alcanza 190 vale, lo vamos a dejar aquí señores espero que os haya gustado y por supuesto nos veremos en el próximo vídeo hasta la próxima chao